Valentina de la Mora, jugadora de 20 años del club Chivas Femenil, se perderá el cierre de este torneo, se perderá la liguilla en caso de que el rebaño clasifique a la fiesta grande del fútbol mexicano femenil por una lesión grave. Esto el club Guadalajara en sus redes sociales anuncia el reporte médico donde aquí se los voy a explicar. Esta jugadora defensa de 20 años en este torneo ha disputado 13 partidos en los cuales 2 ha sido titular. ¿Qué es lo que pasó? El reporte médico que nos da el club de Guadalajara nos dice que Valeria en un entrenamiento de esta semana tuvo un movimiento vago forzado en la rodilla izquierda. Quiere decir que tuvo ahí una molestia a la hora del entrenamiento. Hasta el momento no se sabía la gravedad de la lesión y es que el día de hoy nos anunciaron esta terrible noticia porque el reporte médico indica que es una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Es decir, va a estar entre 7, 9, incluso 10 meses de baja. Esta lesión es algo delicada, es algo grave porque evidentemente tiene que entrar a operación 100%. Y luego la recuperación es una recuperación muy larga. Entonces esta jugadora de 20 años, Valentina de la Mora, como bien les menciono, se perderá el cierre, se perderá la liguilla en caso de que Chivas clasifique. Y también se perderá casi casi el otro torneo completo. O sea, el 2025 no lo va a jugar hasta finales, yo creo que del 2025, porque les digo, estamos a 31 de octubre, ya mañana comienza noviembre. Entonces depende de la evolución de esta lesión es como Valentina vaya a regresar a los terrenos de juego. Ahora, por la experiencia en este tipo de lesiones, creo que la postoperación tarda aproximadamente entre unos 3 a 5 meses. Después de la postoperación, evidentemente debe de entrar esta rehabilitación, debe de entrar la fisioterapia, porque pues bueno, vas a estar con 3, 4 meses la rodilla completamente inmovilizada después de esa operación. Entonces, pues bueno, tener sin mover, sin tener ese movimiento 3, 4, 5 meses, pues evidentemente ahí vas perdiendo un poco estímulos, ¿no? En la cuestión de la rodilla, ¿no? La rehabilitación, la fisioterapia, unos 2, 3 meses, ahí más o menos se van juntando los 6, incluso 7 meses. Y después de eso, pues se tiene que volver a adaptar en los terrenos de juego. Entonces, es una recuperación muy, muy, muy larga y pues le recomendamos a Valentina que evidentemente sea muy paciente, que va a regresar a los terrenos de juego y evidentemente, ¿no? Tiene que estar tranquila, tiene que ser paciente porque la lesión ya pasó. La operación va a tener que hacerse al 100%. Entonces, creo que Valentina, pues, tiene que tener paciencia, tiene que estar tranquila. Desde aquí, Deportes en 30, evidentemente le mandamos una suerte en esa recuperación, en esa operación y que regrese, no lo más pronto posible, sino que regrese lo mejor posible. Como les comento, este tipo de lesiones es una de las lesiones más largas que vamos a tener. La cuestión del ligamento cruzado en la rodilla, esta también cuestión del cruzado anterior, es muy delicado. Ya hemos visto a muchos jugadores perderse temporadas completas por este tipo de lesión. Entonces, creo que Valentina de la Mora tiene que tener esta paciencia, porque lamentablemente, en un entrenamiento, estos también son los gajes del oficio, ¿no? O sea, ahí está la cuestión negativa de que únicamente estás en un entrenamiento, estás preparando el partido para el fin de semana y resulta que te vas a perder ya un año completo de fútbol por esta lesión, ¿no? Que les digo, es una pena, es algo lamentable para Valentina y para cualquier jugador y jugadora que sufra, perdón, este tipo de lesiones, ¿no? Porque les digo, es una de las peores lesiones, es una de las lesiones más largas que te deja fuera de los terrenos de juego, ¿no? Entonces, el reporte médico del club Chivas Guadalajara Femenil fue ese. Ya lo hizo completamente oficial, o sea, en sus redes sociales lo pueden buscar sin ningún problema. Pero, pues, esa fue la información del día de hoy, de esta jovencita de 20 años, ¿no? Es cierto que, pues, bueno, va comenzando como tal. También su carrera futbolística es muy joven en ese ámbito. Entonces, evidentemente, lo que les digo, ¿no? Tiene que ser muy paciente porque tiene que regresar de la mejor manera. No lo antes posible. También esta cuestión de querer acelerar la recuperación es lo peor que se puede hacer. Lo mejor que se puede hacer es ser paciente, esperar, dejar que transcurran los meses. Cada vez que se vaya sintiendo mejor, ahí van entrando las rehabilitaciones, el fisio. Ya cuando se termine ese proceso, pues, otra vez el regreso a la cancha, que va a ser una felicidad enorme para Valentina. Y creo que, pues, ese es el proceso. Les digo, aquí de Deportes en 30 les deseamos toda la mejor recuperación del mundo para Valentina, jugadora de Chivas Femenil. Y, pues, bueno, gente, esta fue la noticia de Chivas Femenil. Soy Mike Díaz y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.